Lo que tratamos ahorita en Cabildo hace unos momentos fue lo del alumbrado público, de las lámparas y de la gestión de la obra pública. Y también se trató del PBR, igual para el órgano de fiscalización que están ahorita los del órgano. Bueno, pues yo lo veo bien del órgano, pues está bien, porque es un deber que debemos todos hacer. Yo como presidente de comunidad debo de dar mis gastos a comprobar todo cada mes y con eso, por eso motivo igual los del órgano y aquí la presidencia deben de tener igual ellos todo en regla. Lo que pasa es que llegamos a un acuerdo del alumbrado público de las lámparas y fotoceldas, todo eso, llegamos a un acuerdo a unos precios. Y pues se llevó a cabo la votación y pues ahorita hay unos que sí están en desacuerdo, pero se llevó a cabo eso, pues lo aprobamos y yo lo veo que está bien. Pues la verdad sí, que todos queremos eso, que la mejor calidad de alumbrado público, las lámparas, pero desgraciadamente el presupuesto no alcanza para esas lámparas, sino pues quién más no lo quisiera. Pues no, porque la compañía que yo agarré, o sea, la que yo solicité, pues está metiendo buen material. O sea, no, yo pienso que no hay, o sea, no, 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 para mi comunidad no le afectará nada. No, pues nada más es todo que pues, que ojalá que los cabildos ya sean más, más cortos y se arreglen todos los problemas que tenemos más adelante, ¿no? Y que sea un bien para el municipio y para mi comunidad, para todas las comunidades. Gracias.